Y lamentablemente tenemos que dar este tipo de noticias. Cuando hablamos de justicia, muchas veces es injusticia. Por eso le pedimos a Lorena que venga al piso para que hable con nosotros y nos cuente cuál fue su problema. Lorena Di Rocco es concursante designada. Concursante designada a... Lore, todo tuyo, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias Rosario. Y sí, bien vos dijiste, concursante designada al cargo de Director General de la Policía Judicial. Una policía judicial que arranca en el año 2015 con concursos. Concursos en los cuales, digamos, se llevó a cabo en el Consejo de la Magistratura. Y he aprobado, juntamente con mis compañeros, que por una cuestión de reserva no los voy a mencionar. Fuimos designados por la ex procuradora en 11 de noviembre del año 2016. En el cual ella nos designa para cubrir los cargos. Ahí, lamentablemente, ella el 3 de diciembre... Falvo, la ex procuradora. La doctora Falvo, exactamente. Bueno, deja sus funciones. Y, digamos, empieza la vorágine nuestra en cuanto a las designaciones y cómo es y si ella podía designar o no. Y si se rogaba funciones o no. Que debía, digamos, designar la Corte. Pero el acto administrativo de designación, yo, que tengo acá, que es, digamos, el número 860. El registrado en la Procuración General bajo el 860. Y, digamos, fue realizado el 11 de noviembre del 2016. Ahí, bueno, cuando el doctor Julio Contegram asume su función como procurador. Bueno, claramente empieza a evaluar la designación y ver si realmente era válido este acto, digamos, emanado de la doctora Falvo como procurador en ese momento. Y ahí comienza nuestra vorágine porque, claramente, se forma un expediente en la Procuración General. Y cambia la ley de la 14.4.24 que nosotros, digamos, rendimos el examen con sus etapas, cumpliendo absolutamente todas las etapas. La etapa de examen escrito en el Consejo de la Magistratura. La defensa del plan de gestión en la sala victórica de la Procuración General. Y, por último, la audiencia oral y pública el 4 de octubre del año 2016 en el Senado con, absolutamente, con oposiciones. O sea, claramente esto fue llevado a cabo con todas las de la ley. Bueno, comienza nuestra vorágine porque, claramente, se deroga la ley por la 15.005 y se nos declara en abstracto el concurso. Que esto me vengo a enterar el día viernes cuando tomo vista del expediente. O sea, no se nos notificó absolutamente de nada. Esto, obviamente, con el Frente Renovador se sanciona esta nueva ley, donde yo, realmente, mi pregunta es, si rendí un examen con idoneidad, fui designada con fecha de jura, inclusive, y todo, ¿por qué no poder acceder a este cargo de director general interino con la nueva ley, si tengo la idoneidad como para cubrir ese cargo? Claro. Actualmente no tengo respuesta de la Procuración. O sea, yo lo que pretendo solamente es una convocatoria para que me expliquen el motivo por el cual no puedo acceder al cargo de director general interino con la nueva ley. Porque la función es meridianamente la misma. ¿Y actualmente alguien está ocupando ese cargo? Sí, antiguamente estaba lo que era la policía judicial, la antigua policía judicial, que iba a hacer con el proyecto que tenía la doctora Falvo, iba a ser residual, a cargo del doctor Esteban Lombardo, que era secretario de la policía judicial. Y el procurador, con un resolutorio, lo designa él interinamente. Y también me enteré que están llamando a concursos en los distintos departamentos judiciales para tomar gente del Poder Judicial y formar la nueva policía judicial. Yo eso no lo veo mal, o sea, porque bueno, me parece que es válido en el concurso, pero lo que sí veo quizás raro, y si me permitís decir, digamos, hasta un poco llamativo, el tema de que no nos hayan notificado y que cada vez que uno quiera tomar vista del expediente no te permitan extraer copia cuando el artículo 11 del Código de Procedimiento en lo administrativo establece que la vista es con copia. Pero, a ver si entendí. Sí. Entonces, el que era secretario ahora es el encargado de la policía judicial. Exactamente. Y vos y otros compañeros rindieron, ¿cuántos? Rendimos exámenes, éramos cinco en total, un director, subdirector, dos secretarios descentralizados, Julín y Mar del Plata, y la secretaria de Técnica Científica, que hoy por hoy está en un cargo en la policía científica. Bien, sin menospreciar, es decir, un secretario que fue subido por una circunstancia interna, interina, momentánea, hoy se mantiene en el cargo después de dos años de haberse concursado en los cargos. No, fue en el 2016. Exactamente, en el 2016, y creo que fue por una cuestión, porque realmente hay una palabra... Momentánea. Momentánea, porque la doctora Falvo Expresa dispone de designar, o que la Corte designe, o sea, como que ella, en realidad, en cierta forma lo interpretaron, se irroga funciones que tiene que establecer la Corte, y ahí empieza nuestro cuestionamiento. Los otros concursantes que no pudieron acceder al cargo, o sea, nosotros fuimos ternados, y designados, interpusieron un recurso de amparo contra la Procuración General. Y en ese momento está la doctora Cairo, que es del Juzgado Civil y Comercial Nº 10, estableció que era válido el concurso, y se había respetado todas las pautas. ¿Esos son los papeles, Lore, para que las muestre a cámara? Esta es la designación que realiza la doctora Falvo, en el 2016, al acto de administrativo, y tengo un mail que establece el doctor Marcelo Cricorrián, donde nos notificó a nosotros que habían firmado los ministros de la Corte, y que nos otorgaban como fecha de jura el 29 de noviembre del 2016, a las 11 de la mañana. Desde el vamos, a mí no me... O sea, te... Espera, seguí con ese relato. Tenés los ministros de la Corte que lo validaron. El doctor Marcelo Cricorrián nos envía, que era el vocero de la Secretaría de Política Criminal, y digamos el intermediario entre la Procuradora y nosotros, nos envía un mail en el cual nos notifica, o sea, nos notifica que esta designación, este resolutorio que había hecho la Procuradora, había sido en consenso con los ministros de la Corte, y que no se daba el acuerdo a publicidad por cuestiones meramente técnicas. Pero nos otorgó una fecha de jura que fue el 29 de noviembre del 2016, a las 11 de la mañana, en la cual establecían ese mail que habían invitado a distintos, digamos, o sea, a la gobernadora, al vicegobernador, al ministro de Seguridad, bueno, en fin. Con lo cual, esto nos notifica en el 22, que ya, digamos, teníamos la fecha. Es más, durante todo ese transcurso del tiempo nos reuníamos en la sala victórica de la Procuración para ver cómo eran los nombres de los cargos. Venían las personas que no las voy a mencionar porque, bueno, ellos quieren mantener en privacidad, venían de Junín y de Mar del Plata. Viajaban, ¿para qué? Para proyectar toda esta cuestión, para ver cómo iban a llamarse los cargos, que en realidad el nombre de detective era también un poco lo que habíamos charlado en su momento. Y después de ahí, de tener una fecha de jura, no pasamos a tener ni siquiera un derecho adquirido, porque ya se cuestionó absolutamente todo. ¿Hay antecedentes de esto que pasó? Tengo, sí, si se puede nombrar, hay antecedentes de, por ejemplo, el doctor Arias, Luis Arias, que, bueno, él fue un juez designado y no pudo tomar posesión de su cargo hasta después de cuatro años. O sea, hay antecedentes. Está convalidado eso, quiere decir que va de la mano con esta medida también. Y la otra, el procurador, ¿es válido lo que hizo al no tomar en cuenta los cargos que ya estaban concursados? Yo creo que él esgrimió, digamos, sus cuestiones legales que son válidas también, porque él dijo, bueno, yo quiero una nueva ley sin tanta autarquía. Esta ley llevó ocho años de gestación. La nueva ley, en el transcurso de pocos meses, digamos, claramente se sancionó, se... A ver... Ya entendí cómo viene la mano. Una ley posterior deroga la anterior y, en consecuencia, deroga todo lo anterior, o sea que todo lo que pasó anteriormente no existe. Claro, pero esa ley no salió todavía. Pero, claro, está en funcionamiento con lo que establece, digamos, la nueva policía judicial, la 15005, y, digamos, están convocando a concursos en base a esta nueva ley. Pero lo extraño es que el concurso tuyo no sea ni siquiera vinculante. Es decir, ustedes no tienen una prioridad por subir un nuevo concurso. Es que son personas que las pusieron antes, entonces les conviene poner las propias y no las de antes. No nos podemos quedar en lo político, tenemos que ir a lo político. No, es que la justicia está manejada por lo político, chicos. Por más que digan que está separada, está manejada por lo mismo. Yo te entiendo, pero en todo caso ella... No lo estoy justificando. No, está mal. Pero ella hace casi dos años debería estar en funciones a sabiendas de que en breve, con el cambio de ley, tal vez deje sus funciones, pero debería estar en cargo. Yo creo que, en realidad, que por una cuestión de tiempo, si le puedo decir de... Si la doctora Falvo hubiera estado hasta el 10 de diciembre, yo ya hubiera jurado y sería la directora designada de la Policía Judicial. Claro. Esperando tal vez que te corran por el nuevo procurador. Por el nuevo procurador, porque en realidad lo que tenía era un marco de temporario, de cuatro años, pero rogables por cuatro más. Igual seguiría en función, conjuntamente con mis compañeros. Pero claramente esta nueva Policía Judicial no veo, por el turno, yo trabajo en una Fiscalía de Instrucción Penal desde hace muchísimos años, veo que no está en funcionamiento. Y una pregunta que tiene que ver en cuanto a los salarios, porque ahí vos me hablaste de cinco personas, y hoy por hoy lo ejerce uno solo a la función de cinco. En realidad están llamando a concurso para cubrir por lo que viene. Y mientras tanto esos cargos... Y esos cargos en su momento también se llamaron a concurso, quedaron stand-by hasta la derogación y la sanción de la nueva ley, y quedó como... ¿Pero se puede saber si alguien está cobrando o facturando por esos cargos? No, eso yo realmente no lo sé. Lo que sí le pedí informes, a través del organismo que corresponde, a ver qué pasó con las partidas presupuestarias anteriores. Porque cuando es así, a veces esos cargos desde el organismo oficial dicen no, no lo tengo a nadie cubierto, lo estoy haciendo yo, entonces lo cobro yo por todo. No, o se está cobrando uno y se ahorran, pero ese no es el punto. Aunque se ahorran los otros cuatro, el problema es que no le resuelven a ella, y lo que tenemos que determinar es si es válido el concurso, aunque cambien las autoridades. No siempre una designación de un fiscal, de un juez, lo que sea, va a coincidir con el político de turno. Y bueno, y va y sigue a posteridad. Me parece que lo tuyo pasaba por ahí. Lo que pasa es que hay una cuestión meramente técnica, de las cuales ellos, digamos, empieza todo este cuestionamiento, que es en base a esta resolución que traje yo acá, en la cual la procuradora establece, con relación al cuerpo de investigadores judiciales, remitir a la Secretaría de Personal a fin se sirva de exponer la designación. Ella tendría que haber evaluado, digamos, de elevar a la corte, porque la corte era la que lo designaba. Que en realidad, la corte, si la procuradora seleccionaba, pero no es que me seleccionó porque le gustó el apellido de Irroco. A ver, digo Irroco como mis compañeros, porque rendí el examen, pasé por todas las etapas que debía pasar. Entonces me parece que tomarse de esa palabra, como para realmente, digamos, dejar sin efecto todo un concurso que llevó un montón de meses, gestarse y un montón de tiempo y estudia, y además, cuando tuve la entrevista personal con la procuradora, la ex procuradora, la doctora Falvo, me estableció un montón de pautas que tuve que cumplir, como por ejemplo una maestría en la Universidad Austral, o sea, es todo un desenvolvimiento económico que yo digo, y hoy por hoy, está bien, a nivel personal es muy rico, pero sentí como que me dieron la espalda, porque cuando le pedí al doctor Julio Contegrán, una audiencia me la dio, pero después no me recibió más, no me contestó en los mails. Yo lo único que pretendía era ver qué pasa y por qué no podía cumplir con el cargo en vez de... Está bien, entiendo que el doctor Esteban Lombardo es un fiscal de instrucción, o era un fiscal de instrucción, yo no sé cuál es la situación de él ahora, no tengo nada en contra de él, pero me parece que el examen de idoneidad que exige la ley lo tengo rendido yo y no él. Ahora, desde el punto de vista hasta ético del buen funcionamiento y del correcto funcionamiento, se decidió mantener a alguien adhéroe durante dos años, siendo que alguien ya tenía ganado por concurso ese lugar, al cual inclusive después podés correr. Digo, con la nueva ley y el nuevo procurador te podría haber corrido después de estos nuevos concursos que están haciendo, después de los dos años, o sea, cuando cumplas cuatro. Entonces no entiendo desde el punto de vista del buen funcionamiento. Digamos, el divino botón. La parte política tal vez está ganando a la... A eso voy. ...a la operativa. No sé, no me... El antecedente que queda es que cualquier otro procurador pueda hacer lo mismo, eso me molesta, ¿me entendés? Tal vez tendría que haberte dicho a vos, mirá, vamos, quiero trabajar de esta manera, y no era de la misma manera que la doctora Falvo. Bueno. Pero ella tenía su cargo. Pero ella tenía... Pero siempre conservando el cargo, si no lo hace subjetivo. Claramente, yo digo, hay un derecho administrativo adquirido, digamos, y en el cual podría haberlo peleado de otra forma, pero no quise poner en funcionamiento todo el mecanismo judicial, porque obviamente yo soy un agente del Estado Trabajo, en el Poder Judicial, y digo, cuando el procurador anuló esta designación, la 860, por entenderla que la procuradora sí rogaba funciones que no le correspondían, entre otras cosas, que el concurso tenía graves irregularidades, podría haber interpuesto algún recurso y ir a la justicia contenciosa administrativa. Pero digo, esperaba realmente que no tener que batallar con todas estas cuestiones, que claramente ahora sí las tengo que hacer, porque me parece que no... Me están dando la espalda y me están pateando el expediente de aquí para allá, sin notificarnos, porque yo me fui y me notifiqué, y en realidad no me extendieron copias. Digo, hay una cuestión bastante hasta mazónica, se diría, ¿no? O sea, no... Y no entiendo por qué. Entonces yo digo, me parece que dentro de la justicia está una injusticia manifiesta, que es alguien que rindió, aprobó, solamente resta una designación. No entiendo la... Lo que vos explicás está bien clarito. No entiendo los fines políticos. Digo, sin duda hay... Y ninguno lo entendemos, por eso estamos haciendo esta nota. Sin duda hay un fin político, pero me parece una pavada, una soncera lo que están haciendo, porque digo, no es que sos una que viene de afuera y que no entiende el tema encima. Sabés que te tienen que notificar, no te notifican, o sea, van con esas chiquitadas que... Porque no quieren trabajar con gente que no designaron. Bueno, pero lo de no notificar es como de novatos. Y a partir de ahí empezás a hacer estas cosas raras, porque nada está bien. Nada está bien. Porque si el concurso lo dio bien, bueno, si la procuradora no lo debió hacer, se arrogó funciones que no iban. Es que quizás piensan, de alguna manera pienso yo, en la guada del diablo, que tiene relación con la ex procuradora. Y que por eso no la quieren poner, porque después ponen un infiltrado ahí, no saben que no la tenga o lo que sea, pero hizo todo lo que correspondía. Más allá de todo eso, ella tiene que estar en funciones. Sí, obvio. Lo que más... Todos tienen razón, lo que pasa es que se manejaron mal. No pusieron en funcionamiento lo establecido. Todos tienen razón, o media razón. Ahora, ellos actuaron mal. Lo que más, digamos, claramente nos perjudicó fue el cambio de la ley, pero la naturaleza del cargo, pregunto, porque de subdirector, digamos, claramente varió. El director general sigue siendo meridianamente lo mismo, claramente con una estabilidad, digamos, diferente a la ley anterior. Pero más allá de estas cuestiones, digo, los miembros de las cortes son los mismos. Cambiará la presidencia. Claro. Pero tengo todos los mails en los cuales el doctor Marcelo Cricoriano notificaba que cada paso que se daba al concurso estaba en pleno y absoluto conocimiento a la corte. La corte no puede decir que desconocía los pasos del concurso. Y si había irregularidades, la corte estaba en conocimiento de eso. Entonces, digo, me parece que a esta altura lo único que queda es una vía de litigio más que de otra cosa. ¿Y la corte no interviene a menos que lo pidan? La corte, bueno, se le anularon, digamos, todos los los resolutorios que estableció por, digamos, la derogación de la ley. Hicieron como lo que escribieron con la mano, lo borraron con el codo, sacaron una nueva ley y dijeron, bueno, listo, archívese porque esta ley no sirve. O sea que todo lo que pasó y me parece que hay un camino que se recorrió, no solamente es un expediente el PG 8516 de la Procuración General, sino que detrás había personas, había concursantes y fue el tiempo de nosotros. Y uno de los, me voy a permitir decir esto, uno de los concursantes dio de baja su matrícula de abogado y tuvo un perjuicio en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, tenían fecha de jura, dio de baja, apuró la matrícula y después la tuvo que rehabilitar. Entonces digo, es realmente... Como si hubieras entregado la fiscalía y ahora te quedaras en el aire. Y también yo le debo respeto al fiscal titular que me permitía salir por este nuevo proyecto, salíamos y nos reuníamos en la sala victorica y él realmente es una persona que la verdad me ha apoyado absolutamente en todo y me decía no, quédate tranquila, andá, que esto es importante. También es una tomada de pelo porque digo, de repente, bueno, cambia la ley, entiendo todas las circunstancias pero ya me... Hubiera sido bueno que nos convocaran, que nos hubieran dicho bueno, pasa esto, esta es la situación y realmente no van a tener esto pero mediar. Yo creo que es todo mediable y charlable. Yo hoy por hoy creo que lo que quiero es el cargo, que es lo que gané. No quiero otra cosa, yo quiero el cargo. Entonces, es tan claro como eso y quizás lo pueda obtener, quizás no, pero voy a hacer todo lo posible para llegar hasta donde quiero que es, digamos, todo lo que me esforcé este tiempo. Es un punto muy peligroso quiénes son los últimos que lo tienen que definir. La corte. La corte. Es un punto muy peligroso que puede decir la corte en el caso, en el peor de los casos para hoy en donde diga no es válido. Porque a partir de ahí entonces yo voy a poder mandar a todos los que ganaron su cargo por concurso y decir ese concurso no es válido por determinados argumentos. Cambio una ley y desecho el concurso anterior y lo dejo sin estabilidad a todos los que fueron concursados. Es muy peligroso si en caso de que te salga negativo. El punto que establecería es la corte yo creo que por eso vuelvo a repetir se manejaron tan mal internamente y ahora te ponen a la corte en un lugar donde la corte siempre es taxativa. Te pone una línea y el punto que va a poner la corte es peligroso. Y peor si ellos porque te van a enfrentar a vos con el designado. Claramente. Yo por eso reiteré que no tengo nada en contra del doctor Lombardo es más él estaba en la parte organizativa de la anterior policía judicial que era el cuerpo de investigadores judiciales era el quien digamos ayudaba a la doctora Falvo a digamos encaminarnos el que nos estaba guiando con el cual digamos habíamos tenido reuniones principalmente yo porque bueno iba a obtener el cargo de directora general y de repente bueno o sea por una cuestión llámese de suerte de cercanía o o de conocimiento porque bueno él estuvo como secretario de la policía judicial durante bastante tiempo fue designado está bien a mí me dicen sí pero es una designación temporaria pero bueno es una designación al fin claro porque él y no reitero por una cuestión caprichosa sino por una cuestión de de idoneidad porque él y no yo claro es que lo que vos estás describiendo es clarito insisto con el armado vos tenés la idea de quién a quién beneficia esto directamente o a quién no beneficia bueno a quién no beneficia está claro y a quién beneficia en realidad en realidad es un un organismo digamos de colaboración de la justicia y es para alivianar el trabajo de los lo que sería el fiscal de instrucción entonces digo me parece que no es una cuestión que se debería politizar sino realmente tomar conciencia realmente que es la policía judicial y cuando yo saco un protocolo de actuación en el lugar del hecho realmente saber de lo que estoy hablando claro porque si yo pretendo realmente un protocolo de actuación con un montón de cuestiones que vienen de Estados Unidos pero acá realmente no cuento con guante de látex me parece que no sé del tema entonces yo digo uno tiene que sacar un protocolo con conocimiento con ver cómo se trabaja en el lugar del hecho y cuáles son los medios que uno cuenta estamos en la provincia de Buenos Aires no está clarito al mismo tiempo se vienen las elecciones muchos tienen muchos van a renovar otros no y lamentablemente pasan estas cosas porque convengamos que vos tendrías que haber asumido cuando Lorena hace el 29 de noviembre del 2016 claro con esto sí pero el procurador no cambia por lo tanto es la situación de ella no 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 pero lo quería comparar con el gobierno digamos o sea ya va a pasar digamos todo el primer mandato que tendrías que haber estado y todavía ni siquiera pudiste jurar bueno quedamos a disposición no sé si tenés algo más para agregar de todo esto algún mensaje o simplemente dejar en claro alguna situación o algo no solamente obviamente que esto me puede jugar en contra porque quizás por reclamar lo que es justo y lo que a uno le corresponde quizás después vienen los ajustes desde el otro lado claro y realmente no pretendo enfrentarme con la procuración pero sí defender lo que me corresponde claramente porque en definitiva es eso defender lo que te ganaste tal cual tal cual bueno muchas gracias Lorena por haber estado y a disposición para lo que necesites de acá en más sobre todo cuando son causas justas que es lo que corresponde aquí tenemos el aire de RealPolitik y de RealPolitik FM para ayudarte muchas gracias vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos